Bueno, ese es el arroz chaufa. Especial. Mira, tremendo platote. Para una sola persona. Mira, los camarones. Y algo típico que comen acá es con, mira, con ají. O sea, en Japón, en China no comen con ají el arroz chaufa. Y normalmente en Lima tampoco, pero la gente siempre pide el ají, le gusta comer mucho con ají. Y acá está la famosa y deliciosa Inca-Cola. Producto peruano. Ah, y también es su guantecito frito. Ah, fíjense.